...anglés, se me ha preguntado no sé qué una de las... ...el que atrás toma 10, ¿cuántas de los horas? ...para que van a decir que para aquí a pronto pudiera trobar... ¡Ey! ¡Oye, oye, 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 oye... ...esto ya te estás pasando un huevo... ...que no, jora... ...abajo... ...ahora veis que a para allá...